Déjame verte, tenerte cerca, que nos miremos Y si tú quieres tomar mis manos y hasta besarte Si tú me dejas Eso está muy bonito, papá, pero es plástico Sonando como se ve, de nuevo con Fabré, vamos No te vas Ay, mamá Por teléfono no, 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 no te vas Díselo, brujo, que ya no me ha secado Por teléfono no, déjame verte, tenerte cerca, que nos miremos Y si tú quieres tomar mis manos y hasta besarte Si tú me dejas Por teléfono no, 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 no te vas Por teléfono no, déjame verte Para decirte, para decirte, lo que yo siento Que es lo que tengo, cuando estás cerca, lo sepas Por teléfono no, 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 no te vas La gente del barrio sabe que yo me quiero un montón Que en tuyo mi corazón Por teléfono no, 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 no te vas Yo sé que tú estás bien bella Pero no puedo bajar de un montón de estrellas Por teléfono no, 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 no te vas Todas las mujeres se pusieron por mí y yo Lo quito por ti Por teléfono no, 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 no te vas Me llama por la noche también de madrugada Acaba de dar la cara Andan ahí Súbelo Dime algo, Fabri Andan ahí, compa Tú me llames, no me llames mal Pásame la mano Y enseguida te echa el ojo Tú tranquila, tranquila Camila que yo te acojo Tú me llames, no me llames mal Pásame la mano Está bueno de pasar Mamita Cuando mandas un video Yo te juro que me estreso No, no, no Los ratos no se cogen pa' eso Aquí, acá Dale, mango, Charly Pásame la mano Está bueno de pasar Mira como tengo a la mujer en la tarima Y tú, no te me acabas de tirar encima Pásame la mano Está bueno de pasar Súbeme la foto Blan, 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 blan Está bueno de pasar Suelta el móvil y ven pa' acá Está bueno de pasar Por tenerlo, no, no Déjame verte Para decirte Lo que yo siento Que es lo que tengo Cuando estás cerca Lo sepa tú Oye Recuerda No me vuelvas a llamar Vin Bad No me vuelvas a llamar Joaquín Gracias.